este trabajo ha sido magnífico ejemplar y no es que lo diga yo es que esta labor de mantenimiento de los equipos de mantenimiento en los campos de golf en circunstancias tan complicadas ha sido una labor alabada por toda la industria turística tanto a nivel local como nacional como a nivel internacional esta dedicación e inversión en el mantenimiento de las instalaciones de los campos de golf ha requerido un esfuerzo tremendo pero no solo de mantenimiento hay que reconocer también la labor de los directivos comerciales de nuestros campos su gestión comercial adaptándose a la situación tan cambiante que hemos vivido han mostrado siempre gran flexibilidad y ha sido un trabajo excepcional y me consta que la costa son costa de voz ha sido reconocido como modelo de excelencia de gestión de crisis por órganos como asociaciones como como y acto la asociación internacional de turo operadores de golf y también por parte de nuestros partners en la en el sector turístico yo creo que hay pocos deportes que ofrecen una garantía de seguridad como como el golf y es por muchos motivos obviamente la amplitud de espacio de un campo de golf es práctica de un deporte al aire libre se usa equipo propio no se comparte y tampoco hay necesidad de interacción física a nivel inter interpersonal pero sobre todo hay un absoluto respeto del criterio sanitario requerido en cada momento por parte de nuestros gestores de los campos de golf y creo que un buen indicador de de esta de esta seguridad que ofrece al golf es el hecho de que durante la pandemia muchísima gente ha decidido empezar a practicar el golf o incluso han vuelto al deporte muestra de eso es es el hecho que muchos de ellos han usado han disfrutado de las instalaciones de nuestra amplia gama de academias de golf y de los servicios de nuestros excelentes goz pros del destino y así han ido perfeccionando su juego nuestra principal fortaleza en estos momentos tan complicados es sin duda ser líder en el sur de europa como destino turístico de golf y eso no es por casualidad la costa del sol tiene una larga larga historia y tradición en el golf tenemos la concentración más alta de campos de golf en europa continental con más de 70 campos de golf pero también es por la diversidad de los campos de golf de de muchas tipologías y para cada nivel de juego y también para cada bolsillo y todo eso pues combinado con una oferta complementaria de primer orden a nivel cultural a nivel hotelera a nivel de de spa bienestar de actividades deportivas de todo tipo de de oferta complementaria y debilidades pues las que vienen encuestas por la pandemia que limitan la conectividad que es es uno de nuestros puntos más fuertes y limitando el movimiento de nuestros visitantes y nuestros residentes extranjeros pero sin lugar a dudas costa del sol costa del golf va a recuperar este protagonismo que le corresponde como el mejor destino turístico de golf de europa pues todas las esperanzas están cuestas en en el otoño a la temporada una de las temporadas altas de golf existe una demanda latente muy muy potente y nos consta que en cuanto a la abran las fronteras nuestros golfistas van a salir de sus países y buscando la costa del sol para jugar a golf también es cierto que hay una garantía de negocio por las reservas aplazadas de las temporadas anteriores y eso puede llegar a incluso a representar un 40 por ciento de la previsión de negocio para el otoño pero hay otro tema que posiblemente podrías representar una oportunidad si tenemos el movimiento turístico esperado en verano incluso que no es una temporada alta para la oferta de golf pero las ganas son son tantas de jugar a golf que ha habido algunos indicadores de interés por parte de nuestros mercados emisores de venir e incluso jugar al golf en verano algo que en otros años pues contamos con una demanda por parte del mercado nacional pero este año posiblemente vamos a tener algo de tráfico también de nuestros mercados internacionales pues simplemente representa una oportunidad única y de oro en muchos sentidos el vínculo de la marca costa del sol con el gol femenino a través de esta apuesta tan contundente por ser sede del sol en capo 2023 y conseguir esta unión entre tantas instituciones para llevar a esta esta propuesta a buen cuarto todo indica que el sol en capo marcará un antes y un después para el destino costa del sol costa del golf ten en cuenta que no sólo es el sol en capo 2023 ya llevamos trabajando varios meses y eso va a ir incrementándose a lo largo de los próximos meses y años para aprovechar esta sinergia de la marca sol con el destino y también nuestra apuesta por parte del turismo costa del sol de ser titular del ranking del latest european tour con el race to costa del sol todo eso nos garantiza una comunicación una difusión de nuestro destino de nuestras marcas a través de unos 450 millones de hogares en todo el mundo y llegando a estos aficionados estos amateurs estos que juegan a golf y desde luego no sólo mujeres mujeres y hombres entonces vamos a llegar a todos los rincones del mundo con la oferta de costa del sol costa del golf y todo eso se va a ir despertando mayor y mayor interés en nuestra oferta no sólo en los mercados tradicionales consolidados del destino sino otros mercados de un potencial enorme como pueden ser eeuu o canadá o asia entonces el trabajo ya ha empezado no no debemos esperar hasta 2022 o 2023 para promocionar el sol en cap no ya ha empezado y esto va a tener una repercusión de un valor económico importantísimo para el destino cada año 2021 hemos definido cuatro pilares para la estrategia de marketing del segmento de golf empezando con inteligencia de mercado nuestro enemigo durante el último año y sigue siendo es la incertidumbre entonces todo lo que podemos trabajar en inteligencia de mercado es de suma importancia para ir anticipando tendencias otro pilar es la comunicación como ya sabemos que la costa del sol es líder como destino turístico de golf en europa pero es importante que lo comunicamos lo sabemos pero hay que comunicarlo y a lo largo de este año pasado y a lo largo del 2021 mientras hay tantos obstáculos para viajar es incluso más importante todavía para mantener la marca costa del sol costa del golf en el primer plano y que cuando nuestros potenciales visitantes piensen en viajar para jugar a golf que no piensen en otra cosa que la costa del sol y en esta línea estamos trabajando desde el año pasado sobre todo en la comunicación online y en lo que llamamos el inbound marketing que es de ir atrayendo a nuestros potenciales visitantes a nuestro ecosistema online con una oferta muy atractiva de información que es relevante para cada individuo para cada usuario y lo hemos hecho eso a través de muchos canales distintos pero me gustaría destacar pues la creación en estos últimos meses de un club de golf tanto en inglés como en español en facebook que es un punto de encuentro para nuestros visitantes para nuestros amigos y afortunadamente tenemos muchos amigos en todas partes del mundo y entonces pues seguimos trabajando en la comunicación y el siguiente paso que ya estamos trabajando y preparando todo para estar en el lugar oportuno en el momento adecuado para la reactivación del mercado para la reactivación del mercado y para la conversión de las reservas este trabajo estamos en fase preparativa y estamos tomando el pulso constantemente para medir el momento y lugar oportuno para estar en el momento adecuado